Bienvenidos a todos, Shalom Rastafari, lectura semanal Rastafari número 45 titulada Yorea Yehobá. Entonces, antes de empezar a leer, nos vamos a enfocar en esta presentación en que, empezando con el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 11, en donde nos presentamos ante el más alto al monte, y el monte arde de fuego, y hay nubes, humo y tinieblas, pero el punto clave, el punto de enfoque que vamos a utilizar es que escuchamos la voz del más alto hablar con Moisés, sin embargo no miramos ninguna semejanza, ninguna imagen, ninguna representación visual del más alto, lo escuchamos, había humo, el monte ardía de fuego, y las tinieblas, pero no miramos ninguna imagen. Entonces, ese igual es el primer mandamiento, y entonces para recordarnos o afirmar en nuestras mentes el primer mandamiento, vamos a utilizar el libro de Deuteronomio, capítulo 5, empezando con el verso número 6, dice, Bueno, vamos a empezar con el verso número 4, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para denunciaros la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego, y no subiste al monte, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos, no tendrás dioses extraños delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que están arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre sus hijos, sobre los hijos, y sobre los terceros, y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, es muy claro, el primer mandamiento es, no debemos de hacer nosotros mismos figura de ninguna cosa en él, o semejanza, o pintura, o representaciones, pues, de ninguna cosa en los cielos, en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Entonces, tienen que poner mucha atención. Con esto mismo podemos saber por qué Hales, el hace primero, es quien es. Él es el yo soy, quien yo soy. Entonces, muchos van a querer encontrar la manera de contradicirnos, o sea, diciendo de que, pues, el primer mandamiento dice que no deberías de hacerte imágenes, y ustedes dicen que él es la imagen. Pero, la cosa clave aquí es de que, de que, en ese momento, no vimos similitud, o semejanza, o imagen, y no debemos de nosotros, sin primero haberla recibido, no debemos de nosotros adelantarnos y imaginarnos una imagen, que es muy diferente. La imagen se nos ha revelado a través de Jesús Cristo. Él es quien nos da la revelación del Padre. Entonces, hemos visto a Él, hemos visto al Padre, porque Él lo releva a nosotros, o no los muestra, pues. Entonces, no lo miramos, pero recibimos la revelación del Hijo, que nos da a nosotros, y entonces reconocemos, y entonces vemos al Padre. Pero antes, no. Bueno, entonces, igual, una de las razones que creemos que rechazaron a Jesús Cristo es porque, obviamente, ya tenían una idea de qué estaban esperando. Entonces, debes de no esperar a nadie, o a ninguna imagen, o a ninguna criatura, ya sean los cielos en la tierra, o en el agua debajo de la tierra, algo tenían en mente. Tenían una imagen, no podemos decir qué tipo de imagen tenían, pero tenían algo en la mente que les causó no poder recibir a Él quien era, Jesús Cristo, y lo crucificar. Entonces, no es que Dios no se iba a manifestar como hombre sobre la tierra, sino que no deberíamos de haber tenido algo en mente, y es el problema que encontramos hoy en día. La gente está acostumbrada a una imagen falsa de un Jesús Cristo blanco, ojos claros, de azules, o verdes, tal vez, a pelo rubio y lacio, o pelo amarillo y lacio. Y entonces, la gente, como tiene esa imagen grabada en sus mentes, no pueden recibir a la verdadera manifestación de Dios sobre la tierra como nuestro Padre en gloria, resucitando al Hijo dentro de nuestros corazones, quienes creemos. Entonces, por tener esa imagen, no pueden recibir al verdadero Hijo que les da la revelación del Padre, y entonces así confirmamos que, de verdad, Jalí Selassie I es el Padre, porque el Hijo nos los ha revelado. Entonces, ese es el contexto dentro de este primer mandamiento, que no deberíamos de haber tenido una imagen antes de que esa imagen sea revelada a nosotros durante lo que es este libro de la revelación. Bueno, no el libro de la revelación, ¿verdad?, pero se está desatando los sellos, se han desatado, y ahora ya podemos testificar a la revelación. Y en la revelación, el Hijo revela al Padre. Y aquellos que tengan una mente pura y limpia, lo pueden recibir, pero si ya están contaminados con imágenes que están esperando, se les va a ser muy difícil recibir la verdadera manifestación de Dios sobre la tierra como hombre, en gloria, como el Rey de Reyes de Etiopía. Entonces, eso es lo que queremos demostrar, que es muy diferente, que nosotros no estamos imaginándonos algo, se nos ha dado por revelación, y nosotros no creamos a Jalí Selassie I. Él fue creado, formado por el mismo creador que ha creado y formado todas cosas. Entonces, si lo pintamos o tenemos fotos, es porque es Él, así como fue creado en la imagen de Dios, o sea, nadie lo inventó, no es una pintura que unos decidimos, no sé, pensar en ella y pintarla y empezar a pretender que, o sea, es muy diferente. Jalí Selassie I se ha demostrado que es quien es, sin tener que siquiera decirlo, es muy diferente. Entonces, igual, no es para enfocarnos en el color de la piel, porque también hay imágenes de un Cristo negro falso, entonces tampoco es para exaltar esas y pretender que así es. Jalí Selassie I es Dios Todopoderoso manifestado en la tierra, cumpliendo su palabra, siendo fiel a su pacto, testificando al Hijo, Jesús Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que Él es nuestra fe y que a Él debemos de servir. Entonces, Jesús Cristo testifica al Padre y como es el Padre, es el Hijo, el Hijo es el Padre, pero son, o sea, son uno, pero diferentes personajes con diferentes responsabilidades dentro de este pacto que se ha sellado en la Fuerza de la Trinidad, en la primera Fuerza de la Trinidad. Jalí Selassie I. Entonces, con eso, no estamos seguros si ya nos adelantamos, pero igual, es para descreditar, abandonar y destruir las imágenes de un Cristo blanco, porque no lo es, y aquellas imágenes de un Cristo negro si no son semejantes a Jalí Selassie no podemos confirmarlas como ciertas. De hecho, en la iglesia Teohájido de Etiopía, la fiel y verdadera iglesia que representaba la dinastía de David a través de su hijo Selomón y Sheba, dentro de esa verdadera fe, la Teohájido de Hymenot, la fe de perfecta unión, hablando de las dos naturalezas de Jesús Cristo siendo perfectamente unidas en uno, igual divino como igual humano, no más de uno que el otro, perfecta unión, Teohájido, y Hymenot sería la vida, el camino, la fe, la manera de vivir. Entonces, hace 500 años, 600 años, 400 años, empezaron a manifestarse muchas pinturas de Jesús Cristo en la fe, Teohájido de Etiopía, y Teohájido de Hymenot, algo así se podría decir, como casa cristiana de la fe, Teohájido de Etiopía. Entonces, hace ese tiempo, se empezaron a manifestar en el espíritu pinturas de Jesús Cristo que son muy parecidas a la persona que a él se la hace primero. Entonces, eso es muy curioso, pero eso testifica que hubo un espíritu dentro de la verdadera y fiel iglesia de Etiopía que ya se ha hecho corrupta, pero en esos tiempos las pinturas testifican que esto en el espíritu se estaba expresando. O sea, no había manera de que pudieran predecir el futuro e imaginarse Hale sale así, primero, como el rey de reyes de Etiopía, 500 años después, y entonces, al menos que haya sido divinamente inspirado. Y entonces, de cualquier forma, es testimonio a que el padre es como el hijo y el hijo es como el padre. Entonces, pues, es obvio, ¿no? Si es su hijo, entonces tiene que parecerse tan siquiera un poco. Entonces, con eso, otra vez, reenforzamos el hecho de que, porque sabemos que Jesús Cristo es negro, no por eso vamos a aceptar cualquier imagen falsa. Pero, bueno, pues eso queda en eso. Entonces, vamos a continuar como teníamos pensado. Entonces, capítulo 4, verso 11, dice Y os llegaste y pusiste al pie del monte, y el monte ardía de fuego hasta el medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las diez palabras, y escribió las de dos tablas de piedra, en dos tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová entonces enseñarlos los estatutos y derechos, para que los pusieran por obra en la tierra a la cual pasáis o pasaran para poseerla. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, porque no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzando tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, no seas incitado, y te inclines a ellos, y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Empero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seas pueblo, por pueblo de heredad, como en este día. Entonces, pausamos ahí, pero es muy claro que no deberíamos de haber hecho o tener ideas de una figura, porque lo que pasa es que cuando se manifiesta esa figura en espíritu y en verdad, o la representación de Dios en la tierra como hombre, cuando ya sea manifestada, no lo podemos recibir porque ya tenemos una idea falsa en nuestra mente, y entonces nos apegamos a ella y no nos permite aceptar la verdad, y eso es lo que sucede hoy en día. Entonces debemos de reconocer la importancia de esto, y poder dividir la palabra correctamente, en que no dejar que algunos traten de utilizar estos mismos versos, como utilizarlos en forma de contradicción, así para intentar destruir lo que nosotros sabemos es cierto. Entonces, para uno que está bien aterrizado, firmemente aterrizado, la verdad, pues no es ningún problema, pero entre nosotros apenas estamos, hay muchos que estamos aprendiendo todos apenas, y entonces estas cositas sí nos pueden ser un tipo de dificultad, aunque tenemos fe en que no sea así, confiamos en que en esos momentos el Espíritu Santo toma control y toma el adelanto del comportamiento del ser, y entonces afirmamos nuestra fe con confianza en espíritu y en verdad, pero sin embargo es necesario no mantener una fe ciega, o sea, hasta un cierto extenso se puede decir que esa es la manera en que uno se acerca, creyendo nomás, pero entonces se confirma a través de nuestros estudios, estudiando diligentemente, para no solo creer, pero saber que lo que creemos es lo que es. Entonces, nos vamos a ir a dirigir al Nuevo Testamento, el libro del Santo Evangelio según San Juan, primer capítulo. Entonces, verso 18, vamos a repasar. Entonces dice, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18, A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, nos declaró a Rastafari. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, bueno, ese verso no era parte del plan, pero por alguna razón no se escucha tan, pues es claro, ¿verdad? Pero sin embargo, en el iglesia se oye un poquito más afirmado, pero es lo que es. De hecho, creo que eran las notas que nos da la Biblia que tenemos, que es muy buenas en el sentido que tiene muchas notas basadas a lo que el individuo pensaba que era la verdad y no basadas a religiones o a ideas, preconceptos que ya tenía el individuo. O sea, es un buen estudio. Y en las notas nos indicaba que al decir que Él le declaró, el Hijo lo declaró a nosotros, que esa es la forma en que Él nos los ha revelado. Entonces, nadie ha visto al Padre, pero ha sido revelado ante nosotros o a nosotros. Entonces, así podemos testificar al Padre. Pero haberlo visto, no, porque el Padre es eterno. De hecho, pues, haberlo visto, lo vemos, es revelado ante nosotros en el Espíritu Santo, si se puede notar, pero no necesariamente lo vimos, o sea, como ahí en presente, delante de Él. Aunque sí, en espíritu y en verdad, pero igual no. So, para no confundir las cosas, nos vamos a adelantar al capítulo número 14. Entonces, del mismo Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 9, tenemos aquí. Entonces, dice, bueno, vamos a empezar con el verso 8. Dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9, Jesús le dice, ¿Tanto tiempo, tanto tiempo a que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Le pregunta Jesús a Felipe, entonces, el que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy? Entonces, yo soy quien yo soy. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, más el Padre que está en mí, Él hace las obras. Entonces, bueno, continuando, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, es prácticamente muy claro esto de que el Hijo nos da la revelación del Padre a nosotros. Entonces, de esa forma lo podemos ver. Antes, no, sino primero a través del Hijo. Por eso, mucha gente lo dice, que no puedes llegar al Padre sino primero haber pasado por el Hijo, pero la gente no entiende realmente lo que significa eso. Que no sabes quién es el verdadero Hijo hasta que no reconoces al Padre. Pero no sabes quién es el Padre sin que antes te lo haya revelado el Hijo. Entonces, es un proceso que damos gracias por haberlo recibido. Es un proceso y hay ciertas cosas que uno debe de hacer y no las podemos, de hecho, es una de las cosas que no podemos exactamente testificar cómo pasamos las pruebas, pero las pasamos porque aquí estamos testificando las cosas que son. Pero hay juicios y tribulaciones que uno debe de superar y las superas de una tal manera que te demuestras puro y puro suficiente para recibir esas promesas. En nuestro caso, sin siquiera saber lo que era lo que deseábamos, pero sí y no. Tal vez algún día expliquemos eso. Entonces, continuando, vamos a finalizar con el... Es una epístola a los... Bueno, vamos a guardar la pronunciación del nombre, del título hasta que lo encuentremos, porque... Ok. La epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. La epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. Capítulo 1, empezando con el verso 9. Entonces, dice... Vamos a ver aquí algo. Ok. Entonces dice... Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Coroboradores de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para todo, tolerancia y largura de ánimo con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Dando gracias al Padre Jalio Selassie I, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. El cual es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda criatura. Entonces, creo que ahí vamos a pausar, pero entonces, de hecho, esta es una, la epistola de Apóstol San Pablo a los colosenses. Primer capítulo, leímos del verso 9 al verso, al verso número 15. Recomendamos, si es necesario leerlo por ustedes mismos, pero muy fuerte la palabra en esto, entonces, igual mantenemos el tema que, como empezamos diciendo, por lo cual, lo vamos a leer otra vez y finalizar con eso, porque se nos hace tan, tan bonito, pues, y tan poderoso. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroboradores de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces, igual, les mencionamos, he llamado a mi hijo de Egipto, hay un, se nos escapa ahorita exactamente de donde, creo que es el libro de Osea, tal vez capítulo 2, no estamos seguros, pero, tal vez no, más que, dice, he hablado, he sacado a mi hijo, he llamado a mi hijo de Egipto, entonces, igual, Jesús, bueno, un ángel del Señor se le aparece a José y le dice que se va a Egipto, entonces, entonces, sale de Egipto, pero de Egipto he llamado a mi hijo, entonces, la sabiduría en parte está, está, se encuentra en Egipto, pues, en lo que se reconoce como la mitología egipcia, pero, la, la, la mitología egipcia es como, es como la verdad, pero, toda confundida, entonces, pero igual, Moisés fue aprendido en, en todos los egipcios, egipcios del sur y del norte, egipcio bajo y egipcio alto, entonces, Moisés estuvo estudiado en toda la sabiduría de los egipcios y se fue a Etiopía y aprendió la mitad de la historia que no le habían contado y con eso supo toda, la completa verdad, pudo poner todas las cosas en orden y entonces fue como pudo liberar a su gente, pero, la razón que mencionamos eso es porque el libro de revelaciones o el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 14 y si saben algo del 3.14 es el, no sabemos como le dicen en el español, pero esa, es como, como sacas el, el, el radius o, ni hubiéramos dicho esto, pero es como sacas la, las medidas de un círculo, tal vez no se diga así, pero, no se escapa la manera de expresar esa idea más que, hay algo ahí, el 3.14, nomás, tengan en mente que dirige derechito al corazón de, en el medio de la tierra que poseemos, entonces en el corazón, el 3.14, pero igual, el 3.14 dentro del libro del Apocalipsis, nos testifica algo Jesús, Cristo, el mismo, que, muy interesante y que se relaciona al invisible, que es la imagen del Dios invisible, entonces, igual se conecta directamente con, con, con Egipcio, con, con Egipto, y dice, ah, eh, capítulo 3, verso 14, Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en la odicia, que aquí dice el amén, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, entonces, el invisible manifestado en persona, el amén, el amén, entonces, la visión, el amén, ra, se le dice, o en realidad sería la pronunciación amén, re, e, o re, amén, re, ra, amén, re, 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 el ojo, dice en verdad, o el sol, pero en realidad es como la visión, la visión del, 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 del invisible, la manifestación del invisible, del principio de la creación de Dios, Jesús Cristo, el, el fiel y verdadero, el testigo, entonces, el invisible, el, como se dice, la imagen del Dios invisible manifestada, Jesús Cristo, y en estos tiempos, en, como se dice, en, en su personaje, como el rey de reyes, como nuestro padre en gloria, Jales, el a su primero, león conquistador de la tribu de Yuda, entonces, el amén, el, la fe, el, el verdad, verdad, el, la confirmación, la seguranza, entonces, es curioso, pues, todo esto relacionado al Egipto, en Egipto, el amén, el amén era, el, el escondido, el, el, el no visto, el escondido, entonces, la visión del escondido, la visión del no visto, la aparición, la visión, la revelación, del, del, como se dice, del, del invisible, entonces, con eso finalizamos, Shalom, Rastafari.